Hace bastante tiempo que ya contaron muchas cositas de cómo me va la vida de todo lo que me ha pasado últimamente y me sentía un poco en deuda con vosotros porque llevo mucho tiempo callado y ahora la verdad que me apetece hablar me siento capaz con ánimo y con fuerzas de abrirme a vosotros pero sí que es verdad que llevo un tiempo pasándolo muy mal y para subirme un poco el ánimo me he venido a madrid para hacerme un cambio de look que vosotros ya sabéis que a mí siempre me gustan hacerme un montón de historietas en el pelo así que me voy a ir ahora con mis amigos de alberto dugarte